El sitio rotundo de la segunda edición de Cortadores de Jamón organizada por Acepaín y que ha congregado a unos 30 profesionales de diversos puntos del país. Sí, sí, muy bonita, muy bonita. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí con el cuchillo y el jamón? Bueno, hemos empezado sobre las 10 y media o las 11, bueno, y lo que nos queda, que gastar todos los jamones y venderlos todos, todo para ayudar a Acepaín, como debe ser. ¿Se puede ser cortadora de jamón sin que te guste el jamón? También es cuestión de saber cortar y que te guste el corte, lo que es el corte en sí. El objetivo de esta actividad no es otro que recaudar fondos a beneficio de Acepaín para colaborar con la investigación contra el cáncer y buscar nuevos y mejores tratamientos. Un éxito, estamos, vamos, sabíamos que se iba a dar muy bien este año, pero sí es verdad que se nos ha desbordado un poquito la situación, pero todos muy controlados, todos muy contentos, y bueno, y agradecer a toda la ciudadanía que se haya acercado a colaborar con Acepaín, que tengan esa confianza en esta asociación, que lo importante es la investigación y que es un bien social y que gracias a ellos poco a poco lo vamos consiguiendo. La jornada se desarrolló ayer por la mañana en la Plaza del Altozano, de 11 a 2 y media de la tarde. Los ciudadanos que asistieron pudieron degustar un plato de jamón y una caña al precio de 4 euros. La recaudación, de manera íntegra, será destinada a la unidad de investigación de cáncer de Albacete. Nada, muy bien, estupendamente. El año pasado estuvimos y nos gustó, y este año estamos repitiendo. Y este año seguro que le ha gustado más. Con los amigos y la familia, muy bien, muy bien. Te voy a 20 minutos haciendo cola, pero se está muy bien, porque estamos a la sombra y la compañía lo merece. Bueno, y la causa también. Hombre, claro, la causa por encima de todo, claro que sí. ¿Qué les parece la idea? Nos parece fabulosa. Buenísima, no hubiéramos venido. Buenísima. Buenísima, si no, no hubiéramos venido. Nunca mejor dicho. Buenísima. Y además por una causa maravillosa. Hay que destacar que Acepain ya ha recaudado más de 145.000 euros para la unidad de investigación de Albacete.